Estamos en línea, estamos online, hoy miércoles, miércoles nueve de junio del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, programa especial, porque hoy estamos solamente mi querido charolasta, carnal, compadre, y un servidor, el señor León del Arte, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, muy contento, y pues de estar ya solos, después de bastante tiempo, ya más de un año que teníamos invitados, y que había gente que estaba colaborando con nosotros, pero bueno, estamos aquí, nosotros, me recuerda a los tiempos cuando iniciamos la radio, que estábamos solos, y así iniciamos, y así estamos, y seguimos, solo. Está bueno. Hijos de Zunantli. Pero bueno, me da risa porque luego hay gente que, si no le hago caso yo, se va contigo y te empieza a hablar a ti, y ya, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y si no le haces caso tú, viene conmigo, y ya, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien raro esto, este tema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí seguimos. Bueno, ya lo sabe, ya lo sabe usted quien lo está viendo, si yo no le hago caso, vaya con Lito, y si Lito no le hace caso, vengan conmigo, y así nos la pasamos. Al, 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 al fin, al fin de cuentas les hacemos caso, ¿no? Digo, no les hacemos caso, no, porque no queramos, sino porque a veces estamos como, ah, sí, en otros, en otros asuntos y demás. Pero bueno, así está mi querido Marito. Así están las cosas. Muy feliz. Mi querido señor Leo, Leo, ¿qué? Oye, ¿llovió por tu casa el día de hoy? Sí, llovió bastante, sí cayó una fuerte lluvia, sí. De hecho, yo según tapé, están haciendo una, una remodelación acá afuera de mi casa, este, y según tapé, el, pues es, no es, no es cemento, es para echar, ¿qué? La lechugura, no sé cómo le llaman. Y se mojó un poquito, espero, no, no, no pase a mayor, espero no se endurezca. O sea, ¿estabas echando cemento en tu casa? No, 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 está el bulto ahí para el maestro. Ah, ya, 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 ya. Para el odilón de acá, para el odilón de este lado. Saludos al Lodi, ese mío, sí, oiga, sí, saludos al Lodi. Sí, no, es que, la verdad, hay, hay odilones que cobran una buena feria, ¿eh? Déjame te digo. Hay que meternos de, hay que meternos de odis, ¿no? Ellos sí ganan bien. Oye, ganan muy bien, la verdad es que no, no es por nada, pero ganan, ganan muy bien. Hay, hay gente que, que gana, gana bastante bien con este tema, pero bueno, yo no sé si aguantaríamos, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría unas construcciones perrones, ¿no? La verdad. Ah, eso sí. Muy, este, churruguerescas. Arte barroco. Muy barroca, ¿no? O sea, sí, eso sí lo creo. Sí, oye, pero entonces antes de entrar en tema, este, tienes un bulto afuera y entonces llovió. Y le entró el agua, si le entró el agua y es cemento, sí, se va a hacer piedra, amilito. No, 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 nada más se mojó ahí las puntitas, como por, o sea, del, del bulto, las puntitas. Ah, no le pasa nada. Ah, no le pasa nada. Ya lo chequé bien. No, está perfecto, sí funciona y pues bueno. Que ya, ya se tardaron. Ya, ya, ya quiero hasta hacerlo yo ya, de verdad. A veces luego no se cuenta con los vecinos, oye, pero bueno, ya ni modo. Aquí, es que aquí, por ejemplo, a diferencia de tu casa, bueno, por donde tú vives, pues sí, están divididas las casas y cada quien tiene su barda, cada quien, ¿no? Y acá no, acá se comparten, este, los, bueno, en algunos casos. Las bardas. Como el mío, las bardas, ajá, son compartidas, ¿no? Entonces ya sabes que el vecino acá que no quiere y que el otro que no, o sea, pelean sentímetros como si de verdad, si dices, híjole, vay, híjole, por, nosotros pagamos por, por los demás, pero bueno, ahí estamos, como la ves. Así pasa, así pasa, pero bueno. Así es la vida, mi querido señor Leo de Olarte, espero que la gente se esté conectando porque tenemos un tema. Sí, se está conectando, se está conectando y está presente, aquí ya están saludando. Ah, qué bueno, porque vamos a platicar de, de dos temas interesantes, uno de ellos es de los reptilianos, a Lita le gusta mucho ese tema, ¿no será reptileno tú, carnal? No, si fuera reptileno, te juro que yo creo que estaría ya en otro lado, o sea, no sé, o estaría haciendo otras cosas, o, no tengo idea. Porque supuestamente los reptilianos están en todas partes y controlan todo, están en el gobierno, están en la iglesia, están en todos lados, y por qué no un reptiliano en los medios de comunicación, se dice que Joaquín López Lóriga es reptiliano, nunca lo has visto aquí, cómo se le es aquí, cómo. Pero es como iguana, ¿no? ¿Qué será? Sí, sí, saludos al tícher. No me digan a mí, porque yo ahorita con la papá que me encargo, soy como sapo, oye, no, no puede ser posible. Saludos al tícher, saludos al tícher que este, es buena onda el tícher, es buena onda. Oye, entonces dices el tícher, pues qué tal, qué tal, este, nuestro, bueno, tu, tu viejejillo, también, ¿eh? Mi viejito. No, no sé, no sé, aquí. Mi viejito, le mando un saludo a mi viejito, que cada vez está más locuaz. No, 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 bueno. No hay que decir quién es mi viejito. No, 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 es un pariente lejano, es, es muy, es conocido. No te lleves, yo te dije reptiliano, pero no te dije tan gacho tampoco, ¿eh? Es, 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 es este, pariente de la tía Lola, nada más que vive en México. Ah, ok, ¿qué? ¿De tu tía Lola? Sí, 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 pero te cayó muy bien y por eso es tu viejito. Oye, el mondongo de la tía Lola no lo puedo olvidar, ¿eh? No, hasta siento que está hecho por reptilianos. Oye, la verdad es que vamos a hablar, sí, de los reptilianos, sí, sí, este, pero vamos a hablarlo a nuestro modo, ¿no? Hasta a nuestra forma, digo. Claro, nuestro estilo. Oye, y hace mucho que no estábamos así, como tú decías. No. Solitos a nuestro estilo. Libres. Libres como el viento, que no tenemos que estar ahí. Libres soy. Siguiendo una escaleta y siguiendo. La verdad es que tenemos idea de lo que vamos a hablar, pero solo eso. Tenemos una idea. Vamos armando conforme va llegando la idea. Y ese es el chiste de hacer precisamente este tipo de programas. Así es, seamos radio igual y que llegaban. Ay, que la escaleta. Ah, nosotros sin escaleta. No la. Nada. Escaletea la escaleta. Exactamente. Entonces, el día de hoy, señoras y señores, no hay escaleta, no hay guión, pero sí venimos, por supuesto, con mucho gusto y con mucho cariño, porque mi querido Lito tiene un amor especial por los reptilianos. ¿Por qué, mi Lito? Bueno, no, un amor especial, pero creo que todo este tema de los reptilianos, todo este tema de los seres de luz, todo este tema de los grises, así se le conoce a otros, ¿no? Están, pues, muy en boga. Ya nos dijo Guillermo, nuestro querido amigo Guillermo, escritor también, que, y muy conocedor del tema, ¿no? Él sí se va como al tema desde, desde los tiempos más recónditos de la Tierra, donde él dice que nosotros somos los extraterrestres. Y que los extraterrestres son los que salieron del planeta porque nosotros llegamos, o sea, nosotros como siempre destruyendo y demás. Y que va a llegar el momento en el que los que vivían y que ahora son extraterrestres van a venir por nosotros, que somos los extraterrestres. Y ahora sí vamos a ser extraterrestres porque nos van a mandar fuera del planeta. Espero haya quedado claro. Sí, claro. Pero bueno, clarísimo que el agua. Pero, este, pues sí, sí me llama la atención. Y más que nada, porque hay una nota que me llamó la atención en este año. No la dijimos, pero en este año salió una nota, para ser exactos, en el mes de febrero. Donde decía que el ejército mexicano, o donde dice que el ejército mexicano, se enfrentó a seres reptilianos. A mí me sorprende esto porque el ejército mexicano, últimamente, en los últimos años, con Calderón y ahora con Andrés Manuel López Obrador y demás. Pues con Calderón era la Policía Federal, Gendarmería y pues andaban en toda la sierra, ¿no? Y andaban en todos los lugares recónditos de la República Mexicana. Ahora es con la Guardia Nacional y con elementos del ejército mexicano que también están con este tema de, pues, recorrer todas las áreas que no son reconocidas por el ejército. Recorrerlas a pie con diferentes batallones y brigadas de reconocimiento. Y me llamó la atención porque, pues, dice así tal cual, ¿no? El título de la nota, Ejército Mexicano contra Reptilianos. Dije, ah, caray, esto me suena como santo contra las momias, como blue demon y santo contra las vampiresas, ¿no? Algo así, dije, ¿será algo parecido? O sea, están bromeando y no. Fíjate que el que habla en este tema o el que da su versión, la versión de los hechos, es un soldado que estaba precisamente en este batallón y que fueron precisamente a la sierra más recóndita en Michoacán. Ellos fueron a un área de reconocimiento, fueron a un tema de reconocimiento de zona y tenían que acampar en ciertas, en ciertos lugares. Bueno, para no saber cuánto largo, ellos acampan una noche muy cercana a unas montañas y esa noche empiezan a escuchar unos ruidos y unos gritos muy estremecedores. Oye, ¿tipo reptiliano? ¿Unos reptilianos? No, 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 no reconocían que era porque se escuchaba. Ellos pensaban que, pues, igual era un animal que, pues, andaban. Ya sabes que la naturaleza hace de las suyas, la madre naturaleza, el ciclo de la vida, se casan entre ellos y demás. Entonces, ellos pensaban que era un animal, pero no reconocían que animal. Y, pues, seguían escuchando el tema de los gritos y llantos. Bueno, pasamos a otro día. Ese día les vuelve a caer la noche, pero ya más cerca de las montañas. Y entonces se separan, el batallón se separa en dos brigadas. Tú te vas para el norte y tú para el sur o oeste o oeste, como lo quieran ver, a rodear la zona y hacer un perímetro de seguridad. Y, bueno, esa misma noche vuelven a escuchar otra vez unos lamentos tremendos de una mujer, así como si fuera masacrada. O sea, ya reconocían que era como más de una persona de un ser humano. Y ya no les quedó más que, pues, ir a donde estaba este ruido, de donde nacían estos gritos, estos lamentos, estos llantos. Van, se meten a más, bueno, se meten o se adentran a las montañas. Y cuando se adentran a las montañas, ven unas cuevas, unas cuevas tremendas, ¿no? Como tipo grutas. ¿Y qué crees? Que ahí ven una persona que sí estaba siendo, pues, como desollada, una figura humana. No, no describen si es una humana. Y, pues, ven a unos seres muy extraños, de más de dos metros de altura, con unas facciones muy de reptil, y se acercan. Acá hay que reconocer y hay que enfatizar y resaltar que este era un cuerpo elite del ejército. O sea, son elementos muy bien entrenados. O sea, no son cualquier elemento, o sea, como de policía estatal. No es cualquier sardo. No es cualquier sardo. Son militares entrenados, ¿no? Que no tienen miedo, según esto. Y, pues, bueno, en esta situación, pues, decidieron ir precisamente a este lugar y encontraron. Y, pues, al parecer, estos individuos de dos metros de altura, así los describen, no daban crédito a lo que estaban viendo los soldados. Y, además, tenían con una cara propia de un lagarto, ¿no? O sea, como esta cara medio alargada, ya lo sabes. Y, aparte de todo, lo que terminó en sorprender a estos soldados fue precisamente que la patrulla que estaba rodeando la zona, que se había formado, se llamaron, se radiaron. Y, pues, bueno, llegaron ahí al lugar y estos empezaron a tirar disparos. Mira, ahí vamos a poner unas imágenes. Y cabe resaltar que cuando empezaron a tirar disparos, mira, así como los vemos, ¿no? Uno, aquí hay dos tipos de seres. Aquí vemos a los reptilianos como los conocemos. Y acá, de este lado, vemos a los, bueno, aquí le decimos a aliens, alienígenas, o los grises, como nos dijo nuestro querido Guillermo. Oye, yo pensé que eran los sobrevivientes. Pero, pues, ¿quién tiene el cuello largo y así todo desgastado como ganso? Bueno, bueno, Lito, tú solito te tiras, mi hermano. No, 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 digo, nosotros somos como los reptilianos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos más carones, no tenemos tantas, porque así. Pero bueno, entonces, se acerca a los militares y demás. Empezaron a disparar, pero se dieron cuenta que los disparos no le hacían nada a estos cuates. O sea, tenían como un campo protector. Como de película, como de película. Tipo, este, el día de la independencia. Ah, sí. Ándale, así, ¿no? Y, pues, que no le hicieron nada y que sí hubo, o sea, estos atacaron, contraatacaron. Y, bueno, finalmente hubo ahí una desgracia de soldados y demás. Hasta que llegaron unos carros que eran desconocidos, que nadie sabía quiénes eran. Y, este, bajaron unas personas. Estas personas estaban vestidas de negros. Eran, pues, los describen como seres humanos. Que se metieron y como que tranquilizaron ahí el tema. Y antes de que llegaran ellos a juntarse con los reptilenos, bajó un helicóptero, el cual los militares no reconocieron. A pesar de que ellos están especializados en reconocimiento de armas y también de, este, naves, pues, ahora sí que, este, militares. Pues, no, no reconocieron que militares, que, que helicóptero era, que era un helicóptero que, pues, no habían visto jamás en ningún, en ningún ejército. Y que este bajó y, pues, bueno, ya como que por ahí se arreglaron las cosas. Y estos hombres de negro volvieron a salir con los militares, ¿no? Tras la operación de estos hombres reunieron a los soldados y les comentaron, les, les recomendaron a no contar nada de lo que ellos habían presenciado. Y también dijeron ellos que trabajaban directamente para el gobierno y amenazaron con perseguir a cualquiera que divulgara la más mínima información sobre lo sucedido. Bueno, según, sigue contando la fuente y el soldado que estuvo presente, que después de aquello, todos los hombres que estaban en aquella misión, hablando de los soldados mexicanos, fueron resignados y separados curiosamente. Parece que algunos fueron destinados a escoltar a ministerios, a los misteriosos hombres de negro del gobierno, no, perdón, a hombres del gobierno norteamericano que comenzaron a operar en secreto aquí en México. Y bueno, hasta aquí la historia que ha querido contar este miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas, cuya identidad sigue oculta por miedo a que le vayan a hacer algo a su integridad, porque dice que aún así se siente vigilado y perseguido. Y pues la verdad es que ahí lo ponen muy abierto y dicen, ¿tú qué crees? O sea, ¿crees que la verdad los reptilianos estén entre nosotros? ¿Crees que de verdad los reptilianos sean parte de nuestra sociedad y que estén en las más altas, altas, este... Esferas. Timas o esferas del poder. Esa es una de las cuestiones por ahí. Mira, hemos escuchado que muchos reptilianos, ¿no? La neta, entre ellos están los más famosos de la Tierra o los más poderosos. La reina Isabel, como ya lo saben, por ahí que dicen que es reptiliana. También por ahí dicen que otro de los grandes reptilianos o que trabaja con reptilianos es Donald Trump. Hay una fotografía, búsquenla en internet. Donde aparece el expresidente Bill Clinton comiendo al lado de una persona que tiene unas facciones muy raras, o sea, y alta, ¿no? Y están comiendo y están así como que en un cuarto todo cerrado, oscuro. Y bueno, en la última reunión, bueno, una de las reuniones que tuvo que ver, creo que el grupo, el G20, si no me equivoco, creo que ahí es donde está Estados Unidos y está Alemania y demás. Además, en la reunión. Los 20 más poderosos del planeta. Exactamente. Se juntaron. Sí, por decirlo así, se juntaron y ya estaban como en su sala de reuniones. Estaban todos ahí. Alguien grabó y a unos costados, a unos metros, había una mujer que de repente cambia su facción. Dicen que para reconocer a un reptiliano, la verdad es que no lo sé, cambia el párpado, ¿no? O sea, parpadean, pero como que tienen doble párpado y los ojos se le vuelven como reptil, pero por eso ellos luego parpadean para que regrese la pupila o para que regresen los ojos como humano, ¿no? Y nadie los identifique. Es algo muy curioso. Para muchos una falacia total, para otros muy interesante. Para mí algo que me llama la atención, aunque sigo dudando de la existencia. O sea, yo no sé qué es lo que pueda haber. Me imagino que no somos los únicos en este planeta. Y aparte sí te voy a decir, fíjense mucho en el tema, me voy a meter un poquito en el tema mazón, que por ahí tengo un amigo que es mazón que dice que, bueno, y yo creo que hay muchos que tenemos amigos mazones, ¿no? Pero cuando inauguran aquí la Torre Mayor, sí, la Torre Mayor o la Torre BBVA de Van Comet, fíjense mucho en el tema de cómo ellos hacen una ceremonia aquí por la inauguración de la torre y el triángulo de no sé qué, lo que tiene ahí. Y fíjense cómo siguen los mismos procesos de mazonería hasta cómo se saludan. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros como simples humanos, que estamos muy metidos en el trabajo, estamos muy metidos, pues no nos damos cuenta, ¿no? Para nosotros es algo muy normal. Ah, sí, qué bueno, qué padre la inauguración. Aplausos y bye, ¿no? No estamos como metidos en eso, pero ellos se dice que son los que manejan precisamente todo el planeta. Ahora, a ellos se les acredita que por ellos hay muchas imágenes o mucha veneración ancestral hacia los reptiles. Ejemplo, cuando aquí en México está Quetzalcóatl, que es una serpiente, ¿no? Es una serpiente y también es muy grande. Nos vamos a China, que hay dragones y también son reptiles, ¿no? Metad reptil y por ahí vuelan. Nos vamos a Egipto y por ahí también había reptiles que eran considerados dioses. Entonces, nos vamos a diferentes culturas y hay muchos que siguen diciendo que hay reptiles en esta, son muy presentes, ¿no? Entonces, eso también es otro de los puntos que, pues, sorprende, ¿no? Porque han pasado tantos años, me quedo marito, y sigue habiendo este tipo de evidencias, y sigue habiendo este tipo de cosas. Hay cosas muy locas, muy locas, que muchos dicen, ah, ¿cómo crees? Eso fue editado, eso no sé qué. Porque, ok, pues, tal vez, pero como diría Jaime Maussan, y nadie hace nada. Pues, ¿qué vamos a hacer, Jaime? Si unos militares especializados en armas se los echaron en corto, imagínate uno, no, hombre. Ay, Chelito, ya te extrañaba en el formato sobreviviente. La verdad es que sí, digo, no sé, yo sí te puedo creer que hay seres en otras partes del universo, sí. Me atrevería a decir, estoy seguro. Claro. Pero como no tengo la evidencia, pues, bueno, no puedo decir eso, pero sí, sí, sí creo. Por todo lo que sabemos de lo vasto que es el universo, las probabilidades de vida por muchísimos planetas que son, pues, tienen muy, las condiciones muy parecidas a las de la Tierra, ¿no? La atmósfera, el agua, etcétera, ¿no? Las condiciones, pues, de vida, un sol cerca, una estrella cerca igual. Así es. Tienen como las condiciones que eso también me hace pensar que hay un dios, porque no se me hace que sea azar, ¿no? Cuando uno se pone a leer todo eso de lo que tiene que ver la luna, que es tan importante la luna con el planeta. ¿Cómo nos protege, por ejemplo, igual el Júpiter? Ah, claro. Es un planeta enorme que nos está protegiendo, no nos damos cuenta, pero ha absorbido por lo menos el 90% de los asteroides fuertes que venían para acá y que eran asteroides para desaparecer la vida humana. Los ha absorbido este planeta, ¿eh? Bueno, muchas cosas que uno se pone a ver, dices, no, esto no es coincidencia. ¿Qué hay que no es coincidencia? No sé si sea la Matrix, mi querido Leto. Leto, no sé si sea. Híjale, no me digas Matrix, porque no sé qué, o sea. Es que también he escuchado esas versiones y dices de repente, bueno, no estaría a lo mejor tan loco, ¿no? Somos como un laboratorio de un tipo de subdioses que están ahí como viéndonos qué hacemos y cómo somos capaces de evolucionar. No lo sé, pero yo sí dudo, lo que sí dudo es que haya vida diferente, pues, a nosotros, a la vida humana, aquí mismo en la Tierra. Eso sí lo dudo. Ok, 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 ok. Porque, digo, tendrías que, digo, por supuesto que hay cuates que se parecen, ¿no? Ahorita estábamos viendo, a ver si podemos ver otra vez la foto allá. Digo, mira, ahí hay muchos carnales ahí, ¿no? Sí, 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 la de la izquierda, este, se parece, pues, a alguien de la política muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy en boga, nada más que sin chinos. Sí, 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 la del centro, Sinalbur, señor del arte, pues, se parece igual a otra, pero que está muy, nada más que de joven, pero muy, este, ¿cómo decirlo? Muy poderosa, en la cepa. ¿No? ¿O cómo no? Ok, sí, sí, sí. Y el de la derecha, este, ese sí es el que no lo encuentro yo parecido, como que sí lo he visto, pero no lo ubico. ¿Tú le ves cara de alguien conocido? No, la verdad es que no le veo cara de alguien conocido, pero, este, ya vendrá, ya vendrá a la mente alguien a quien se parezca, pero algo que sí te voy a decir, lo que dicen, que de los reptilianos, tienen muy marcados los pómulos, o sea, si te das cuenta, como la parte del pómulo y de la ceja, son los más marcados, o sea, el cuadro que marca, ¿no? Es lo que según dicen, y que ahí es donde te das cuenta que puede ser marcado, entonces, yo me pregunto, ¿el Canelo Álvarez era reptiliano? Porque tiene unos pómulotes, oye. Puede ser, puede ser. Y además, romper huesos con puños, no, lo hace cualquier humano, ¿eh? Claro. ¿Qué no creo que sea? Solamente un reptiliano, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, mi querido Marito, pero sí hay cosas, mira, esta foto sí es muy, digo, aquí es un güey que se disfrazó en Halloween y ya quiso socarse su foto, ¿no? Hizo un TikTok, ahí lo mandaron, vete por un TikTok, vete por un TikTok, y ya lo mandó y lo hizo. Pero sí te voy a decir algo, yo creo que adentrándonos, digo, yo no tengo nada nuevo que comentarles a ustedes que no hayan visto o que no hayan escuchado. Porque ustedes se meten a internet y van a ver un montón de cosas. Ya queda de nosotros creer o no creer. Estaba comentando hace un momento que hay un video también en internet donde ciertas criaturas también se dejan ver en la noche en la selva, perdón, en el bosque. Y son criaturas pequeñísimas, son como hadas. Pero por qué, Lito, pero por qué eso, por qué no se dejan ver, por ejemplo, un día de meeting, que vengan aquí cuando haya, no sé, un meeting de los maestros o de esos de tantos que ya pronto va a haber por el semáforo verde, vas a ver, y que se hagan ver, aquí estoy. No, no, no lo sé. Yo creo que la reacción, como dijo Guillermo, no estamos preparados todavía para, para hacer contacto con ellos. Y otra de las cosas que sí se me quedó muy grabado y no de Guillermo, sino de otro documental que vi, fue de que desde siempre nos han mandado mensajes a través de todos lados. O sea, en el cine, en la televisión, en el teatro, en los libros, en todos lados siempre nos han mandado mensajes de que existen y que están presentes. Nunca se han desaparecido y nunca han dicho que no están. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque, por ejemplo, cuando tú ves en las películas, pues ya salió que, no sé, los extraterrestres invaden o Star Wars y ahí hay muchos como híbridos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una serie que se llama Sweet Dream, creo que se llama algo así, en Netflix. Netflix es de híbridos también, que hay combinaciones de animales con seres humanos y es a través de un virus y hay una pandemia y está buena. De hecho, la recomiendo. Y también en las caricaturas, en las caricaturas, por ejemplo, hasta que fue muy famosa y que sigue siendo hasta la fecha de las caricaturas que tienen mayor pegue, es Dragon Ball Z, ustedes lo reconocerán, o Dragon Ball. Hasta el momento sigue siendo una de las caricaturas con mayor éxito a nivel mundial. Y ahí vemos muchos, tan solo uno de ellos, que se llama Picoro Daimaku, tiene como esa facción de reptiliano. Entonces, siempre hay algo presente en cada una de las cosas que nosotros vemos, nos ponen, nos proponen y demás en los cuentos también. Siempre hay algo que va referente a algo de reptiliano o algo de fuera de esta tierra. Entonces, eso también es lo que a mí se me quedó muy grabado. Dije, bueno, pues no en todo, pero tal vez sí en muchas cosas, ¿no? O sea, tal vez si en caricaturas, películas y cuentos, pues sí también, ¿no? Por ejemplo, cuentos o libros de ciencia ficción también están, ¿no? Siempre está muy marcado, por ejemplo, en la Biblia está la serpiente, que fue clave, ¿no? Para que a los humanos los desterraran del paraíso, ¿no? Como lo decía Guillermo, también ahí fue clave. O sea, siempre manejan un papel muy clave en muchas cosas. Eso es otra de las cosas que también... Aparte de la iglesia que se maneja, no vi dónde está la iglesia, pero es una iglesia. Ustedes métanse y está como... Tienen la figura de... O sea, a simple vista tú no lo ves y no hay un reptil, pero si tú ya como que haces una vista panorámica, tienen la figura de una serpiente. Y por eso dicen que es también de reptiliano. Así que mucha gente no se da cuenta. O sea, hay gente que está ahí. Está muy interesante. Bueno, a mí se me hace interesante, tal vez a algunas personas no, pero vean videos y la van a pasar muy bien un ratito, ¿no? O sea, para ver algo diferente. Claro, claro. Digo, vale la pena estar informado acerca de todos estos temas que de repente sí, pues tienen tintes de, como dices tú, de huellas, ¿no? De cosas ciertas y otras tanto. Habrá gente que diga, ah, están locos. Estamos gastando nuestro punto de vista, ¿no? Por supuesto. Un punto de vista meramente subjetivo acerca de estos temas. Oye, Lito, y sobre este mismo tenor, no directamente que tenga que ver con los reptilianos, pero sí tenemos también puntos importantes con el Vaticano, hablando de la iglesia, que bueno, es poderosísima la iglesia. No vamos a meter muy a fondo, pero sí unos puntos importantes que no se saben mucho acerca de la iglesia. Pero no sé si antes quieres hacer un break y ver si hay algún comentario, saludo o algo. Claro, por supuesto. Sí, sí, ahí me decía conectado gente y está con nosotros y luego se desconecta y se conecta. Dice Pili, Miquel, Pili, hola. Gusto verles y escucharlos. Miquel, Pili, un abrazo. Carla Cervantes, hola, chicos. Hola, Carla, un abrazo. Guille García, hola, amigos. Leo y Maro, muy buenas noches. Entonces, Carla se estaba riendo, no sé de qué, yo creo que de que éramos reptilianos o algo así, y dice Carla, qué miedo. A mucha gente le da miedo, a mucha gente sí le da miedo. Ah, bueno, ahí tenemos a Miquel, a Miquel y Asmen, que dijo que a ella sí le dan miedo como estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, yo me encuentro. No le pongas una. Yo me encuentro un reptiliano a mi hermano y salgo corriendo también, ¿no? Ah, pues, pues sí, ¿no? O sea, pero, bueno, no nos ponga. No le pongas una cerveza. Oye, ¿no está conectada? No, 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 no. No, no la veo, no la veo aquí, pero bueno, a ver si ahorita se conecta. Dice Carmen Barreras, hola, hola, buenas noches, Leo y Maro. Saludos. Un abrazo, Carmen. Pili dice, ¿de repente alguna reptiliana cercana? Tal vez, no lo sé. Sí, posiblemente. O sea, es que las reptilianas, híjole, también, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Este, Silvia Caballero. Oye, antes han de ser tremendas, ¿no? Las reptilianas. Pues no lo sé. Yo creo que sí. Mira, ahorita te cuento, pero hay algo muy interesante también que está pasando en la tecnología de los llamados cyborgs. Ese es otro punto que está importante. Pero bueno, dice Silvia Caballero. Hola, guapos. Hola, guapa. Mi querida Silvia, un abrazo. Y E. García, nos manda ahí un muñequito que está cantando. Pili dice, Improvisionar es un arte. Yo creo que hablando de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ah, de la improvisación. Improvisación. Sí, de la improvisación. Dice, hola, hola, buenas noches. Vane, un abrazo. Hasta Venezuela. Gracias. Pili, qué miedo. Debe ser demasiado pulque y mezcal. Sí. Es posible. Hablando de Yasmín. Digo, hablando de reptiliano. Roger Rodríguez. Hello, my friends. Sorry. I've been abstent a lotally. No sé qué quiere decir, mi querido Marito. Va manejando, de seguro. Posiblemente, ¿no? Dice Guille García. Qué miedo. Claudia dice, hola, buenas noches. Saludos. Un saludo, mi querida Claudia Sánchez. Pili, qué interesante, Leo. Qué bueno que has investigado. Y sí, mucha gente comenta esto. Dice que parecen como luchadores las imágenes que pusimos. Sí, parecen como muchos luchadores, ¿no? Pero, pues, no creo que se han recordado. reptilianos. Ahora, sí, algo a lo que iba. Este, te mencionaba lo de los cyborgs, mi querido Marito. Ajá. Estaba escuchando una entrevista y fíjate que hay un cyborg que fue el iniciador de esto. Él nació con una deficiencia, poderlo decirlo así, donde dice que no puede ver colores, ¿no? Y ve en escala de grises. O sea, él ve blanco y negro, nada más. Entonces, cuando él busca solución al tema de su vista, en vez de ver en escala de grises, él quiere ver en colores. O sea, pues, bueno. Entonces, busca alternativas, pero los doctores, la sociedad ética de doctores y medicinas en España, una cosa así, le niegan que, pues, no, que él no se puede conectar nada porque él había creado una, él creó una antena que va del cerebro y que lo tiene hasta aquí y que le pone como una pantalla donde él puede ver más colores a través de la energía. O sea, eso es algo todavía más cañón. Y que, según le dijeron los de la asociación de ética, que no, que porque eso era falta de ética y que como ser humano tenía que ver como un ser humano y no más que un ser humano. Entonces, anduvo buscando, encontró a quién y le conectó la antena. Ahorita él vive con la antena y él puede ver, algo que me sorprendió de la entrevista es que cuando lo conectaron, porque tiene Wi-Fi, creo, la antena o una cosa así, cuando lo conectaron a la estación espacial de la NASA, al centro espacial de la NASA, para poder, para ver qué es lo que él podía ver, ¿no? Que les dijera qué podía ver en el espacio. Dicen que el espacio es muy colorido y que nosotros lo vemos negro porque no podemos ver esos colores, pero que él, a través de la energía que refleja esa antena, él ve muchos colores. Hay colores intensos, hay colores mágicos. O sea, el universo está lleno de colores. Nada más que nosotros, como seres humanos, no podemos percibir esos colores. O bueno, ustedes, ¿no? Entonces, sí es un tema muy interesante que la verdad también deberíamos abordarlo en algún momento. claro, ¿cómo no? Y podría tener lógica, ¿eh? Es cierto, a lo mejor nuestro ojo no está tan desarrollado como el, inclusive, de muchos animales. Muchos animales aquí en la Tierra que están mucho más desarrollados que los nuestros. Y sí, pudiera ser que vemos en muy pocas escalas. y se ponen a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate. Bastante. O sea, bastante. El universo desde muchos colores ha de ser una belleza, ¿no? Claro, ¿no? Y qué bueno que él lo puede ver, ¿no? Y no lo puede relatar. Le preguntaron que si él pudiese o él le interesaría hacer un libro. Dice, no, no, porque no sé hasta dónde pueda ver yo tanta gama de colores. O sea, yo no sé hasta dónde puedo alcanzar. Dice, más que un libro, me gustaría que hubiese una aplicación, una app que se estuviese renovando con lo que yo vea, no con lo que yo diga, sino que esté conectado con lo que yo vea. Y dije, ay, este cuate sí está en otro, en otra onda, ¿no? Él es español, búsquenlo. Se llama Nail, Nail, así, Nail, se llama ahí, búsquenlo y pónganle primer cyborg y ahí les va a aparecer un español, español y tiene una antenita aquí. Está, está muy, muy interesante este tema. Y bueno, él dice que no es una nueva especie, simplemente son seres humanos con, pues, que quieren ser o que quieren tener una, algo más que un ser humano, pero no, no es que quieran, que quieran estar arriba de la, de los humanos, simplemente es por decisión personal, por decirlo así. Y le preguntaron que si tenía pareja o que, ¿qué onda, no? O sea, que si tenía novia, dijo que no, bueno, por el momento, pero que él no tiene novias, este, humanas, o bueno, así lo describe, ¿no? Si no, yo puros cybers, cybers, puras, puras parejas cybers. Puros cybers males, hasta que encuentre su pareja cybers mujer para que tengan cybersito. Ándale, algo así, algo así, así de fácil. Muy bien. Está, está interesante eso, búsquenlo, pero bueno, ahí está, ese es otro punto, independientemente de los reptilianos. Independientemente, me quiero Lito, y te voy a platicar entonces rápidamente de esto de, del Vaticano, porque la verdad es que es un tema igual interesante, a ver cómo lo ve, pues la gente que nos, que nos sigue. Siempre hablar de la iglesia, siempre hablar del Vaticano, ha sido, pues igual un tema en el que pudiéramos hablar por muchísimo tiempo, pero nada más tenemos cinco puntos importantes, que creo que, que valen la pena tocar el día de hoy, señor Dolarte. Rápidamente, este, considerado país, precisamente donde el Papa en turno es la máxima autoridad, y que además, pues recibe millones de visitas por año, el Vaticano es más que un lugar geográfico, señores, pues ya que en sus fronteras ocurren una serie de cosas que quedan bien, bien guardadas. Ahí los secretos, señor Dolarte, realmente son secretos, así que hoy, queremos que conozcan cinco secretos del Vaticano, que no se logran enterrar, lo que pasa es que son secretos a gritos, mi querido Lito, porque bueno, está por ejemplo, lo que platicamos antes de iniciar esa transmisión, de la renuncia de Benedicto dieciséis, precisamente, ¿no? el Papa Rasinger, que sigue siendo ahí el Papa, el Papa oculto, el Papa que está, pues detrás, precisamente, de Bergoglio, Bergoglio sumo pontífice, y que inclusive hubo una película, no sé si la viste, yo la vi, se me hizo interesante, creo que así se llama el Papa, ¿no? Habla precisamente de esta historia, la historia de... Dos Papas. Dos Papas. Habla precisamente de la transición, qué pasa con uno, y luego cómo entra el otro, pues al quite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que dicen estos puntos, mi querido Lito, es que por supuestas razones de salud, que sigue siendo todavía un enigma, porque no solamente fue el primer Papa en abdicar, yo no sé si se le diga abdicar como cuando igual cede la corona a un rey, al que sigue, en su jerarquía, su linaje, pero bueno, aquí sí lo dice la nota igual, que fue el primer Papa en abdicar desde mil cuatrocientos catorce, y además solamente de abdicar, o sea, de darle pues el trono a otro Papa, se retira de la vida pública, una especie como de exilio impuesto, porque sí es cierto, ¿eh? Se va a este Papa, no sabemos de él, está retirado en esta casa de campo del Vaticano, que por cierto tiene unos lugares preciosos, unos jardines impresionantes, y ahí está, ahí está tranquilo el Papa, ¿no? Todo apunta, dicen, a que su renuncia no se debió a razones de salud, sino que fue forzado a abdicar, ya que buscaba transparentar información sobre abusos sexuales en la iglesia, y otras verdades que la mafia vaticana no querían que saliese la luz pública, y esto ha sido un tema, no sé si recuerdes tú, pero desde que estaba el Papa Juan Pablo II, bueno, por supuesto desde antes, pero digo que se, que se empezó a ser más público y más aceptado, entre comillas, por parte del Vaticano, pues fue precisamente muy, muy reciente, antes era muy callado todo, ¿no? Esto de que los, los padres y los curas en todas partes del mundo, pues abusaban, la verdad es que abusaban de su poder, de su figura, ¿cómo decirlo? Su figura revitiva, ¿no? Cerca del cielo, para, pues hacer atrocidades, ¿no? Hacer atrocidades, que no estoy generalizando que eso sea la iglesia, se dan casos, se dieron casos, y ya lo reconoció además el Papa en turno, precisamente Bergoglio, ¿no? El Papa Francisco, pero bueno. Luego tenemos otro punto, mi querido Lito, el perdonado, de lo imperdonable, y esto específicamente es acerca de los católicos que tienen el sacramento de la confesión para limpiar sus pecados y así poder recibir la absolución, pero hay cinco pecados, ¿sus pecados? Hay cinco pecados, sí, hay cinco pecados, no hablo de este Papa, hablo de los pecados de todos los que somos católicos, hay cinco pecados que los sacerdotes no pueden perdonar, y solo una comisión especial del Vaticano puede revisar y conceder esta absolución. La penitenciaría apostólica, esa es la encargada de revisar y de conceder indulgencias ante cinco pecados, dos de ellos, señor del arte, realizados por cualquier persona, y hablo de la profanación de la Eucaristía e intento de asesinato al Papa, mientras que los otros tres están reservados al clero, revelar secretos de confesión, ese es uno, estar involucrado directa o indirectamente en un aborto, ese es otro, y ofrecer confesión a la pareja de una persona con la que hayan tenido sexo, fíjate nada más de lo que estamos hoy, ningún pecado es demasiado grave para quienes tienen los medios para acudir a la penitenciaría apostólica, continuando luego con su vida como si nada hubiese pasado, ese es un punto que, que bueno, podríamos hablar muchísimo tiempo y ha habido libros y ha habido películas en los que se tocan estos puntos, ¿no? Otro, señor del arte, independientemente de todo esto de la, de la vida sexual, bueno, me voy a brincar porque estoy viendo la, la diapositiva de la activa vida sexual del Vaticano, esto que bueno, la mayoría de quienes viven en el Vaticano son sacerdotes o están relacionados de alguna forma con la iglesia católica, pero eso no quita que esta miniciudad tenga una activa vida sexual, señor del arte. En el Vaticano funcionan una serie de redes de prostitución y explotación sexual, e incluso alguno de ellos salieron de la luz justo antes de la abdicación de Benedicto dieciséis e incluirían la participación de menores de edad. Hasta ahí dejo ese punto porque bueno, es un punto importante, delicado, delicado y que no vamos a ahondar. Luego está la verdadera causa de muerte de Juan Pablo primero. Juan Pablo primero que fue uno de los papás que menos duró, ya que la historia dice que murió de un ataque cardíaco a treinta y tres días de haber comenzado su pontificado, pero nunca se le hizo una autopsia ni se entregó información clara. Se cree que esta misteriosa muerte de Juan Pablo primero en mil novecientos setenta y ocho, tú todavía no nacías, señor del arte, pero yo estaba muy pequeñido y recuerdo precisamente esto, pues dicen que fue en realidad un asesinato conectado a la relación que existiera todavía entre la magia italiana y el Banco del Vaticano, las que finalmente salieron a la luz en mil novecientos ochenta y dos y el presidente del Banco del Vaticano, el sacerdote Paul McIngus, habría estado involucrado en varios crímenes más. Y como último punto, mi querido Lito, tenemos pues este este aspecto del dinero nazi. Hay documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que demuestran que el Banco Vaticano guardó doscientos cincuenta y cuatro millones de dólares robados por los nazis. Una vez cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, varios jerarcas nazis huyeron a América del Sur y el mismo Banco Vaticano creó una red para poder pasar el dinero al nuevo domicilio de estos criminales quedándose obviamente con una tarifa del servicio. Algo así como Western Union, le voy a mandar dinero al Lito, pero yo me quedo con una buena corte. ¿Cómo lo ves? Mira, son puntos muy interesantes. La verdad es que yo no entiendo por qué no dan tantas este por qué le dan tantas botas al asunto cuando ya son secretos a vos, ¿no? Pero finalmente tienen que rescatar como esa integridad o esa credibilidad ante la sociedad como bien lo mencionaba en algún momento nuestro querido amigo Tonatiuh. ¿Te acuerdas de Tonatiuh? No, cómo no, abrazo a Tonatiuh. Un abrazote que él decía que bueno, finalmente cuando llegó la religión aquí a México nosotros no éramos considerados como seres humanos. O sea, nosotros, nosotros los, bueno, en aquel entonces los indígenas no eran considerados como nuestros ancestros, pues sí, los indígenas, nuestros ancestros, todos ellos que estuvieron aquí, mexicas, totonacas, tlaxcaltecas, como le quieran llamar todas estas entidades, pues bueno, finalmente no eran considerados como seres humanos, o sea, eran considerados como animales. Bueno, inclusive ni los mestizos, ¿eh? No, ni los mestizos, o sea, todo lo que provenía de las nuevas, bueno, de América no era tomado como ser humano. Y aquí me viene a la mente una nota que leí hoy que el presidente de Argentina o no sé quién. Que no teníamos alma. Exactamente, y por lo tanto, pues no éramos considerados como humanos, ¿no? O sea, de hecho decían, si mataban a un perro o a un humano, pues era lo mismo, a una persona indígena, pues era lo mismo, o sea, una tontería así, hasta que empezaron a cobrar impuestos, fue cuando ya nos reconocen como seres humanos, porque pues tenemos que pagar impuestos, ¿no? Que convenientes. Ahora, otra de las cosas que acabas de mencionar del último punto, lo que también tengo entendido es que aparte de que guardaron dinero de, pues nazi en el Vaticano o todo lo que robaban porque no era de ellos, finalmente en las guerras pues se robaban muchas cosas, había, hay fotografías, no mal recuerdo, donde se ve a Dolph Hickler con el papa de aquel entonces, donde están muy cómodamente platicando como cualquier otra, una reunión política, como algo, porque nadie sabe, igual se dice que es por el tema de los judíos, ¿no? Estaban ahí, estaban lamentablemente matando a muchos judíos, pero pues estaban metidos en el Vaticano. Entonces, mira, yo la verdad es que sé que en este planeta hay mucho, mucho, muchas divisiones y lucha por poderes, eso es lo que sí me queda claro y de siempre, de toda la vida, o sea, lo podemos ver que, o sea, las guerras han existido siempre, han estado siempre y somos una raza muy, ¿cómo poder decirlo? Conflictiva. Conflictiva, sí, o sea, no puedes estar como en empatía con alguien porque luego, luego, uy, te prendes o sientes que te roba cuando no es tuyo. Y si te fijas, desde que existe, pues, la vida humana, no ha habido paz, ¿eh? ¿No? O sea, puede haber alguna zona de la Tierra que esté en paz, pero alguna parte del planeta ha estado en guerra. Yo creo que no hay parte del planeta que no haya estado en guerra, igual la Antártida, pero pues nadie va a la Antártida, ¿no? O sea, también es una, también es una, una, una leyenda, ¿no? Pero yo hablo, yo hablo de, de la historia moderna, me creo, Lito, no ha habido paz. Bueno, simplemente aquí en México, pues, se le considera que estamos en guerra. Somos un país más peligroso y no somos bélicos, ¿no? No, no, no. Se nos considera más, más, más peligrosos que el mismo Irak. Sí, 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 por el número de muertes que hay, ¿no? Y por las balaceras que hay, que últimamente lo hemos visto en los años desde que se declaró la guerra, ¿no? Al narcotráfico se ha venido desatando una balacera tremenda en diferentes estados del norte de la República Mexicana y no importa cuántos sean, pero bueno, hay algo interesante en todo esto, me quedo marito y creo que es, es importante resaltarlo, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos, quién sabe cuándo vayamos a tener esta misma empatía. si nosotros pudiésemos cambiar como esa forma de pensar, yo creo que sería diferente planeta, ¿no? Yo creo que seríamos completamente diferentes. Ahora muchos dicen que somos seres, pues sí, somos seres pensantes y demás, pero por lo mismo yo creo que peleamos mucho hasta lo último para poder conseguir lo que nosotros queramos, ¿no? Eso pasa en muchas ocasiones. Yo la, yo siento que aquí en México y en cualquier otro país, pues lo estamos viendo, o sea, China y Estados Unidos traen una competencia tremenda en muchas cosas, ¿no? Porque antes era Rusia y Estados Unidos, ahora es China, Estados Unidos y Rusia, por ahí va, ¿no? O sea, también son como las tres potencias que ahorita están como dominando todo el globo terráqueo, o sea, en comercio, en economía, en temas políticos y todo esto está cayendo, pero en una, en un tremendo, esperemos no caiga en una guerra, ¿por qué no? Yo, con las predicciones de Mamá Vanga, ella dice que no, no va a haber guerra en dos mil, bueno, ella decía que iba, iban a empezar el tema de China en dominar o predominar en el mundo a partir del dos mil dieciocho y, o sea, ella ya se murió hace muchos años, pero ya sé que a partir del dos mil dieciocho y luego se iba más hacia adelante y que por ahí ella alcanzó según a visibilizar o a tener esta, este tema de, de visiones hasta el dos mil trescientos y algo, o sea, muy tremendo, ¿no? O sea, una cosa tremenda y ella decía que ya en algún momento como, como Einstein lo dijo que ya iba a haber una guerra con piedras y palos ella lo menciona diferente, ella dice que después de la gran guerra, así lo menciona, después de la gran guerra vendrá un tema de paz y es porque lo mencionó también nuestra querida, le mandamos un abrazo, este, nuestra numeróloga de cabecera, Carmen, si no me equivoco. Allí no va a estar con nosotros. Así es, ella dijo que para que era el tema de la guerra y yo le dije que, pues bueno, finalmente, pues sí, ayudaba a reactivar muchas cosas, pero era lamentable porque había mucha muerte y ella dice, no, pero aparte es para valorarnos a nosotros como a valorar la paz, a valorar el ser humano, a valorar, entonces, pues sí, cierto, o sea, sí es una de las cosas que también ella menciona, Baba Vanga, y dice que sí, vamos a tener como ese tema de paz y vamos a poder manejar más allá nuestra mente y que vamos a poder ya estar como en algo muy, muy, pues muy de paz, muy como en los principios, como nos lo manejaban en el paraíso, muy todo, muy tranquilo, como el meme que dicen que si todos fuéramos como mandamos los correos electrónicos, seríamos muchos de, ay, cordiales, saludos cordiales, muy buenas tardes, así va a ser el mundo completo, es lo que ella alcanzó a visibilizar, pero yo espero no estar en la gran guerra, mi querido malito, porque está tremendo. No, no vas a estar, como Lito no vas a estar, señor Velarte, porque va a ser en el 2300, con mamá wanga. No, la mamá wanga dice que va a ser antes, o sea, ella dijo que a partir de los mil dieciocho se iban a empezar los conflictos por el territorio. Ah, entonces sí nos va a tocar, entonces sí nos va a tocar. Ay, espero que no. Y mira, no suena loco, no suena loco, porque mira, todos los, bueno, los ejércitos o las potencias, no sé qué tú, no sé qué piensas tú, este, ¿cuánto armamento no han creado? O sea, ¿cuánto armamento no tendrán? O sea, de verdad, ¿cuánto armamento no crean? sin meternos en esas ondas, porque podemos hacer otro programa después de esto, pero, pues se ha dicho mucho de la guerra biológica, ¿no? Y el coronavirus es parte de ello, y salieron las noticias apenas ayer, que Estados Unidos está investigando, la CIA está investigando que el coronavirus salió de un laboratorio de China, y eso se dijo desde el inicio. Había dos versiones fuertes, una que tenía que ver con esto del consumo de los murciélagos, y otra que tenía que ver con un laboratorio, bueno, nos lo dijo Gala, ¿te acuerdas? el inicio de la pandemia en el dos mil diecinueve, en marzo del dos mil diecinueve, nos lo dijo, que, pues se pensaba precisamente que era un virus que se salió de las manos, que tuvo que ver México, yo no sé en qué tuvo que ver México ahí, en el manejo del virus, el laboratorio de China, México, igual, pero el caso es que se le salió de las manos, hicieron como una pruebita, se salió, y se esparció, por decirlo de alguna manera, ¿no? como lo conocemos, estamos conectados, China está conectado con todo el planeta, China tiene comercio con todo el planeta, entonces fue muy fácil que con cuatro, cinco, diez, y exponencialmente los chinos contaminados empezaron a contaminar todo el mundo, y ya conocemos el caso de la historia, ¿no? Pero lo que voy es eso, hay esa versión, esa versión de que es un virus creado en laboratorio, y voy a saber cuántas cosas no sean ciertas, ¿no? Híjole, mira, yo no sé, y cuántas cosas hay interesantes en el planeta, la verdad, hablando de cosas así que a mí me han parecido muy impresionantes, digo, en el tema de los virus, sí, como lo mencionas, son dos teorías, hay otra también que había escuchado donde dicen que el virus salió de Estados Unidos, que lo mandaron a México, que México lo regresa a Estados Unidos, y Estados Unidos ya es cuando lo manda a China, entonces, o sea, que ahí hay algo, pero bueno, total, causó mucho daño, y hasta la fecha sigue causando mucho daño, pero ahorita ya salió lo del otro tema del hongo negro, ojo, han salido aquí algunas noticias del hongo negro, que es una enfermedad, sí, pero que no se preocupen, o sea, de hecho, lo dijo Gattel, dijo, bueno, es que él también, así, no se preocupe, no se preocupe, oye, pero estamos, no se preocupe, no pasa nada, y si pasa, en 15 días, regresamos a la normalidad, que haya otras elecciones, ustedes no se preocupen, oye, se viene la de revocación de mandato, en marzo, entonces, no pasa de marzo, no pasa de marzo, no pasa, de próximo año, entonces, ustedes no se preocupen, hay otra de las cosas, que también es muy cierta, este, bueno, el hongo negro aquí, en México, que ya hubo un caso, pero se dio mucho en la India, en la India, qué bárbaro, qué bruto, y hay algo que me preocupó, hoy, qué bien las noticias, que precisamente habla, sobre un rebrote, en Mérida, o si en Yucatán, bueno, por esa zona de la península, de Yucatán, y no me hace mella, mi querido Amarito, ¿por qué? Porque te acuerdas, que nuestro querido amigo, Gabo, el Gergi, nos comentó, hace 15 días, o hace, hace 8 días, que él se enfermó, de COVID-19, y que empezaba, un rebrote, allá en aquel estado, ¿te acuerdas? Ahora, exactamente, en Quintana Roo, y que ahora, ya salió precisamente, el que está, al frente, de la salud, allá en aquel estado, diciendo que sí, estaban en semáforo verde, pero, que ya, ahorita, con el tema del incremento, en, en las hospitalizaciones, y demás, y contagios, van a regresar posiblemente, al semáforo amarillo, hubo un 43% de aumento, en contagios, allá en aquel estado, yo, mira, les vale madre, digo, por eso que lo diga así, pero es la verdad, les vale madre, exactamente, algo que sí te voy a decir, es, es muy cierto, yo dije, tal vez, si yo no hubiera escuchado al Gergi, o al Gabo, nuestro querido amigo, lo mandamos un abrazo, yo no le hubiera creído, yo de hecho, ya salió con su jalada, no, o sea, ya, pero todos los comentarios, que vi del video, o, ayer salió esa nota, si no me equivoco, todos los comentarios, que hay, ay sí, después de las elecciones, ahora sí, ya nos van a querer volver a encerrar, ay sí, después de todo, y hay razones en algunas, en algunos comentarios, como cuál, dice, pues, ¿cómo no va a haber un aumento, si en las elecciones, y en las campañas electorales, había mitins, de más de 100 personas, sin cubrebocas, algunos, o algunos con cubrebocas, pero dándose la mano, dándose el abrazo, y hay señora, y vote por mí, ¿cómo no va a haber un rebrote? Y eso es muy cierto, ¿sí? Entonces, no, yo la verdad, yo espero, que la boca se mague el cherrón, y toco madera mil veces, que no haya un rebrote, aquí en el centro del país, porque aquí también, en las alcadías, hubo ese tipo de, de campañas, hubo ese tipo de, de meetings, y demás, donde la gente, ya no respetaba, la sana distancia, donde se saludaban de mano, donde la fotito, donde la selfie, donde el beso, donde el abrazo, donde no hubo las, donde bajaron la guardia, y mira, si en Cancún, ya está dando esta nota, y no fue de hoy, ellos quisieron aguantar, y el Jerry a mí me dijo, la semana pasada, que él se enfermó de COVID, y su mamá también, que esperemos que ya esté mejor, no le preguntó, pero esperemos que esté mejor, y que haya un rebrote, un 43%, sí es alarmante, y sí es muy alarmante, eso. Por supuesto, oye, pero me maravilla, viste, ya le pedí aquí, a la producción, que me trajera mi mojito, mojito cubano, empezamos hablando, de los reptiles, pasamos por el Vaticano, seguimos por la guerra mundial, y estamos ahora, con las elecciones, ¿no? ¿Qué opinas tú, qué opinas tú, de la falta de agua, en Iztapalapa? Oye, el próximo sábado, nos los van a dejar, sin agua, en algunas alcaldías, entre ellas, Iztapalapa. Pero te dije, vota por Juanito, te dije, vota por Juanito. Ese Juanito, le mando un abrazo, no, la verdad, no sé también, cómo habrá quedado Sharon, Sharon también, no sé si, si se alcanzó la, la diputación, no lo sé. Sharon era plurinominal. Bueno, por ahí. Ya estaba. Ahí ya está. Ah, bueno. Sí. Acuérdate que los plurinominales, precisamente estábamos, fíjate, ya entramos al tema. Los plurinominales, estamos en contra de ellos, porque es el diputado, impuesto por el mismo partido. Así es. Haz de cuenta que tenemos el partido nuevo, el PES, que es bueno, todos ellos van a desaparecer, gracias a Dios. A eso iba, esa es mi duda. Haz de cuenta, el PES, este, de entrada dice, bueno, Leo, es el, es uno de mis plurinominales. Ya no vas por elección, ya estás, tú entras a fuerza. Entonces, pero. El plurinominal ya está, ya, ella, ella es diputada por Cuernavaca, Morelos, a partir de que inicie la próxima legislatura. Pero tengo una duda, o sea, si del partido que ella era, no, no alcanzó el porcentaje para poder ser. En las próximas elecciones, en las próximas elecciones, ya no tiene registro, pero digo, en esta legislatura, si va. Si va a tener. Ah, bueno, está bien, pues muchas felicidades a Sharon. Pero hablando de eso, pues si no vamos a tener agua, el fin de semana, aquí en Iztapalapa, y algunas alcaldías. ¿Qué pienso de eso, mi quiero, Marito? Pues que también hay que tener cuidado, porque el socavón de, Puebla, no es algo, no es casualidad, eh, o sea, el socavón de Puebla, ahí está hablando la madre tierra, la Pachamama, nuestra madre sagrada, que la estamos descuidando, oye, o sea, el socavón está creciendo, y sigue creciendo, la casa que estaba, no sé cuántos metros, ya se llevaba al habitado, oye. No, no, ya estaba exactamente en la pared. Sí, o sea, por eso, de hecho, hay unos memes donde dicen, todo el mundo está hablando del socavón, pero nadie habla del albañil que construyó esa magnífica barda que no se ha caído al 100%, o sea, aquí en México todos lo ganamos de broma, pero hay que tomar en cuenta también eso, o sea, la neta, el socavón ya está, o sea, hasta donde yo me quedé, cabían más de 21 albercas olímpicas, ahorita ya creció más, entonces, ¿qué onda? Le echaban, le echaban. Hay que estudiar, hay que estudiar para ver qué es lo que está sucediendo, porque esa parte del suelo está inestable, pero como tú dices, la tierra acaba por recobrar lo que es suyo, en esa parte había un lago, como en la Ciudad de México, que construimos sobre un lago, Lito, nos va a cargar la nati, y no los aztecas, los aztecas estaban muy bien, fíjate ya cómo regresamos a los aztecas, los aztecas estaban muy bien definidos, trazaban. En 1521, cuando llegó. Sí, los españoles, por supuesto, por supuesto, ellos fueron los que hicieron, todos por España, acabar pronto. Oye, hablando de eso. Hablando de la política, hablando de la política, le doy, en serio, tiene mucho que ver con la endocincrasia española, de aquella época. Nos mandaron lo peorcito de España, a conquistarnos. Sí, la neta. Nadie quería venir, a ver, como por qué iba a venir un virrey, o un fifí, ahora que está de moda. ¿Para qué iba a venir un fifí? Un fifí de aquel tiempo. Pues sí, o sea, ¿estás de acuerdo? A ver, Leo, tú eres fifí, vete a conquistar, este, las islas pedorreas, ¿no? Pues no, no vas a querer ir. Obviamente, yo desde acá controlo, ¿no? Yo desde acá controlo. Mando a mis lacayos. Mandaban a lo peor, mandaban a violadores, mandaban a asesinos, todo lo peorcito fue lo que vino. Y es la neta, no estoy diciendo mentiras, Amo España, porque sé que de repente, ah, que España no, es la España de aquella época, y es la verdad, y hay que ver la historia de España, y lo hemos comentado muchas veces, que a su vez, igual, estuvo dominada muchas veces, muchos, muchísimos, muchísimos años, por los árabes. Claro, sí, también ellos fueron presos de los árabes. Desde los árabes viene una bronca, mi querido límite. Así es, pues sí, pues los árabes. Se lo enseñan a los españoles, los españoles a nosotros, y vale madre el mundo. Exactamente, es que siempre ha habido, oye, es que siempre ha habido este tema de poderes, o sea, de verdad, ahí están los chinos con los mongoles, ¿no? Los mongoles son los que tenían en, en este, en sumisión, o bajo, en represión a los chinos, ¿no? O sea, la neta, hasta que los chinos se defendieron, y por eso se creó la muralla china, y los mongoles, pues toma tu, mongola, ¿no? O sea. Ya vámonos, ya estamos hablando fuera. Ah, sí. El arte, es que ya te dije, el arte de improvisar. Y es más, si no está viendo nadie, ¿o sí? No, sí, ahí están conectados, y agradecemos a la gente que está. Sí, siguen comentando, Pili es la que más está metida aquí en el tema. Y también por acá. Pili se va a enojar por España. Oye, Pili el otro día, la sigo ya en TikTok, y subió un video de acá, de, pues no sé si andaba en México, o no sé dónde andaba, pero lo subió, o hay una calle que se parece mucho a, allá en España, y acá, no sé, pero no sé si era de ella o de alguien más, pero bueno. ¿Viste una calle parecida? TikTok. ¿Como qué? ¿Como por Rojo Gómez? Como un poblado de, de Toluca, Naucalpan, algo así, la verdad es que del Estado de México, sí, pero bueno, la verdad es que es una de las cosas que está ahí. Pero mira, espérame, es que hay una nota que, la tengo aquí en la puerta de la web, y te la quiero decir, donde el presidente... Es que tenía mucho que no, hablábamos así de cuates, por eso tenemos tantas cosas. Yo te quiero, yo te quiero decir, ¿qué opinas de que ayer iba a haber contingencia ambiental? Hubo, ¿no? Hoy hubo doble no circula. la suspendieron, no, a la mera hora dijeron sí, pero como cayó granizo, y, y se bajó un poquito, no, ya no, ya no. No, bueno, la verdad es que eso habla de que, o compraron más autos, ¿no? Durante la pandemia. ¿Como para qué? O la verdad. Al contrario, estaban ahí estacionados ahorita. No, no, pero ahorita ya están saliendo, ya están regresando como muchos a trabajar. Mira, yo salí ayer, porque fuimos a un tema, como lo comenté, médico, acompañada de mi hermana, y este, había un tráfico, te lo juro, o sea, y no vamos cerquita, vamos hasta Lomas, vamos hasta allá, hasta Satélite. Entonces, este, nos fuimos aquí de su casa, de todos ustedes, a las nueve de la, no, a las ocho de la mañana, un poquito antes, llegamos a las, al diez, para las diez allá. Imagina. ¿Qué no le dices a Estrellita que de una vez se busque el próximo doctor en Querétaro? Sí, de una vez, ¿no? Para que sirva de paseo familiar los domingos. Bueno, la voy a comentar luego, finalmente. Dile que con mucho cariño, pues, es una propuesta interesante, para la unión familiar, en pro de la unión familiar. Oye, a ver, a ver, ¿qué piensas de, nada más esta, esta nota para que tú me des tu punto de vista, porque pues tú tienes otro punto de vista. Dice, los mexicanos salieron de los indios, los brasileiros salieron de la selva. Así lo dice la polémica frase del presidente argentina, por la cual tuvo que disculparse, porque él dice que ellos llegaron, dice, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, hablando de los barcos europeos. O sea, queriendo dar a entender. Es la verdad. Es a lo que iba, o sea, sí, sí o no. Nada más que lo dijo, sí, sí, lo dijo de una manera, pues, que ahora todo, todo lo que se diga se llene susceptibilidades, a ver si no nos bajan este pinche video. Lo van a bajar, digo, lo van a bajar. Cuando dijimos que se fue una reptiliana y todo eso, pero es cierto, Lito, eso que dijo la neta, el 99% de los argentinos son italianos. Claro, pero ¿por qué? Hubo un genocidio. Sí, mataron a todos, no dejaron uno vivo. Exactamente. Que yo, es lo que yo digo que debió de haber hecho precisamente los vikingos, porque se tiene igual vestigio de que llegaron muchísimo antes que los españoles y debieron de haber matado a todos para que todos fuéramos rubios ahorita y estuviéramos hablando de Noruego. Y seríamos ricos, oye, Noruega está en un top de los países más cultos y más productivos del planeta. O sea, olvídate de Suiza, olvídate de Canadá, olvídate del que me pongas, obviamente Estados Unidos ni Estados Unidos le llegan los talones en Noruego. No, bueno, sí se lo creo. Oye, pero bueno, finalmente no sé por qué ellos no quisieron conquistar, me imagino que respetaron las tierras. No, 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 eran aplastantes, eran violadores, eran tomadores y simplemente la manera de decir salud y existe todavía hoy en día en Noruego se dice salud, se dice skull. Skull. Igual que en la misma palabra en inglés se quiere decir cráneo. Los abrían y daban en los cráneos. Cortaban el cráneo del enemigo y en el cráneo bebían cerveza y decían cráneo era salud. Skull. Skull. Y así, así siguen diciendo Skull. Bueno, pero ya no lo hacen en cráneos afortunadamente. ahora yo lo hacen en tarros, tarros muy bonitos y tienen todo el dinero del planeta para comprar la mejor cerveza del planeta porque Noruega no produce cerveza, pero sí, mi querido Lito, ahorita estaría, tú serías más rubio de lo que eres huevón, a lo mejor te parecería. No, 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 bueno, a mí ya me dicen güero, ¿no? Oye, sí, el mercado de la esquina, ¿no? Marchante. Ahí en la central de Abasto me dicen güero. Yo voy a llevar mi güero el día de hoy. Pero fíjate, estaríamos hablando Noruego, mi querido Lito y seríamos rubios y a lo mejor otra cultura, ¿no? Pero ya hablamos. Algo de lo que sí se equivocó el presidente de Argentina fue en decirnos indios porque pues la neta es que no, los indios son de la India. Exactamente, exactamente, se quedó mal ahí, lo que estaban buscando los españoles era la India y llegaron a América. Entonces de ahí se quedó, pues son indios, pero este, no, realmente los indios pues son de la India. Sí, pues sí, tengo una prima que parece ya de la India, pero pues no es India, es mexicana, oye. Es india nacional. Es india mexicana, sí, como la China poblana, ¿no? Las chinas poblanas que pues bueno, también ahí son, hay una historia detrás de ese, de esa, de ese personaje tan conocido aquí en México o de estas, pues no son personajes, ¿de qué sería? De estas personas, pues sí, chinas poblanas, hay una historia detrás de eso, pero bueno, está bueno eso que es muy susceptible toda la gente, se enojó en redes sociales, dijo, ¿cómo, cómo el presidente puede decir eso de Argentina? ¿Qué le pasa al boludo? Hijo de... Eso sucede cuando un presidente, la investidura presidencial, pues está acostumbrada ya a decir cosas puntuales y por supuesto que tienen un equipo detrás de ellos que esto, pues es señor presidente, aquí está lo que usted va a decir el día de hoy. a nosotros ya no nos sorprende porque nuestro presidente pues no, no, no pasa nada, no lo... No le da, oye, aunque le den, él dice lo que cree, o sea... Oye, ya hay que parar porque nos van a bajar este video, no. Bueno, ya estuvo, ya nada más mandó los últimos saludos acá de este lado, este... ¿Dónde me quedé? a Roger Rodríguez, Guille... Oye, el presidente, el presidente Macron le dieron su cachetadón. Ah, sí, pues se quiere elegir, o sea, está en campaña y llega allá y le dan su cachetada, oye, pues... Su cachetadón. No sé qué le dijo, no entendí muy bien porque el volumen no está fuerte, pero no sé qué le dijo. Ah, le dijo... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Estúpido Macron. Sí, le volteó su... No, bueno, pues apenas... Y luego sale y dice, no, ni siquiera me tocó. ¿Cómo no? Si hasta se escucha como aplauso, ¿no? Como cuando estás copulando. Pero bueno, dice Guille García, se me da miedo a lo desconocido porque no sé hasta qué punto sea cierto o no un tema. Es que no puedo entender. Imagínense, me dan miedo las películas del santo contra las momias. Miquela, Guille, saca esa fuerza que tienes dentro y no le temas a nadie. Tú no te preocupes. No temas. Exactamente, no temas. Roya Rodríguez dice, con tantos ufos que se han visto, yo sí creo que hay más vida afuera del planeta Tierra. Yo también. Dice Pili, un misterio, el Vaticano siempre lo ha sido en mi opinión. Pues sí, claro, dice Címaro, mucho sobre esto está enfocado en los legionarios de Cristo y el Padre Maciel, que sí estuve cerca de este tema, ya que es impactante. Ese fue otro tema, todo un tema igual, lo del Padre Maciel fue todo un tema que igual podríamos hablar todo un programa de eso. Pero no nos vamos a meter en eso. No, no, no. Ahí es otra cosa. Ni con la política, porque nosotros somos muy rectos. No, sí. Dice Pili, también es un tema decepcionante. Guille, no puedo hablar de este tema de los papas y sacerdotes. No creo en la iglesia católica ni en otra religión. Solo creo en Dios. Creo que eso es muy válido. Claro. En estos tiempos es muy, muy válido. Dice, mi padre decía que el Vaticano y los papas es una mafia y prostitución y perversión. Muchos creen eso, Guille, no eres la única. Pili, poder sin escrúpulos desde siempre. No digamos en Gaza actualmente. Crueldad, este, crueldad y todo por ganar. Pues sí, claro, ahí en la franja de Gaza que se estábando todo este tema. Otro tema que llevan en guerra muchísimo tiempo. E igual está dividida ahí la opción, unos a favor de los árabes, otros a favor de los judíos y ese conflicto va a durar yo creo que hasta que... Toda la vida. Claro. Oye, Elide Duque, no, perdón, Elide Luque, Elide, Elide, perdón, Elide Luque dice a estas alturas no le creemos a Gatel. Ah, por lo del hongo negro y demás. Pues sí, la verdad es que Gatel la regó. Tenía mucha credibilidad antes de salir sin cubrebocas, antes de decir que el presidente no se contagia porque... Pudo haber quedado como campeón, en serio, en su momento pudo haber quedado como campeón, pero bueno, no voy a... Bueno, tú voy. Bueno, dice Pili y luego dicen que las mujeres hablamos de millones de cosas. Pili, un día vete a platicar con los otros, tú no te preocupes. Dice Elide, dice, sí, se van como gordas en tobogán. ¿Qué pasó? Elide, ¿ya nos llevamos? Bueno, está bien. Como gordito en buffet. Como sapo, somos reptilianos, ¿de acuerdo? Somos como lagartos o cocodrilos. Oye, el título de este programa hubiera sido todo y nada. Sí, porque hablamos de todo y no llegamos a nada. Pero, dice Pili, el socavón cerebral es el peor. Sí, eso sí. Dice, no, los españoles mejoraron la raza. Dice, no, los españoles mejoraron la raza. Ella menciona a mi querida Pili. Sí. Pues, pues sí, bueno, es que no lo sé. Ahí sí difiero un poco con mi querida Pili porque, este, si a razas nos referimos, yo siento que la raza azteca era superior a la raza española por su fuerza, por su altura. Nos van a bajar este video, cabrón. Yo así lo siento, yo así lo siento, la verdad, porque eran, eran tremendos hombres enormes. Ya lo dijo nuestro querido Tonatiuh, el hermano de Kautú, como medía más de dos metros veinte. Imagínate, eran hombres tremendísimos. Oye, la gente se pregunta cómo saben, pues que bueno, porque han exhumado cuerpos y ahí están las medidas, ¿no? Exacto, y es malo, los invitamos a que vean la explicación de nuestro amigo este Tonatiuh en el video de los sobrevivientes, ahí búsquenlo, ahí está, ahí está toda la explicación. Este, dice, son buenos todos sus comentarios, Silvia Caballero, un abrazo, Silvia, Roger Rodríguez, sí, aquí seguimos, Miguel Roger, un abrazo, el ID, está muy buena la plática, ustedes síganle. Gracias. Dice Guille García, aquí estamos escuchando su plática, Silvia Caballero, pues ya va para largo, tráeme la botella, no hay bronca, Silvia Caballero, son interesantes todos sus comentarios, gracias. Pili, solo broma, Leo, jajaja, no, pero, o sea, sí es broma, pero aún así, te lo juro, yo sí he escuchado gente que dice, no, 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 es que los españoles vinieron a lo mejor, yo no tengo nada en contra de los españoles, al contrario, creo que tienen, son muy buena la plaza, ¿no? También ellos defendieron sus tierras y supieron pelear sus batallas y triunfaron, ¿no? Ya lo dijimos, contra los árabes, acá pues ganaron, pero les costó muchísimo, muchísimo ganar acá en, de este lado de América, pero bueno, este, dice Guille, los van a correr, sí, ya estamos como en el restaurante cuando dicen, algo más, señor, algo más, oh, me estás corriendo, no, pero es que vamos a cerrar y empiezan a subir la cuenta, por favor, traeme otra, otra y la cuenta, este, otra ronda, otras, cinco a cada quien, cinco a cada quien y ya, ya, ya con eso, Silvia caballero, los españoles trajeron muchas enfermedades, cuando te la llevan, luego las de la casa, ya las de la casa y ya, ¿no? Sí, 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 oye, dice que, dice Silvia, claro, los españoles trajeron muchas enfermedades, bastante, aquí no conocíamos la viruela, no conocíamos muchas enfermedades y, claro, y eso mató, las radillas, secas, las ratas, ay, fue lo peor, las cucarachas, las ratas, los caballos, porque antes no había caballos aquí, entonces, pues también, esa es otra de las cosas, ¿no? Y dice Erika González, todo lo contrario, los españoles nos heredaron los chaparritos, sí, cierto, chaparritos y panzoncillos y peloncillos, o altos, no, un saludo a mi querido Enriquito, ahí le mando un abrazo. Enriquito no es español. No, pero es blanco y está medio calvillo y es bueno para los negocios. Y tú ya le viste cara de español, oye, yo tengo, yo tengo muy buenos amigos españoles, en serio, y son muy, muy trabajadores y muy honorables. Ya hablando en serio, hay de todo, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Por supuesto. No podemos generalizar, pero sí tenemos un cierto resentimiento, fíjate, esto lo voy a platicar rápidamente, porque tenemos tiempo para hacerlo. porque de aquí nadie nos corre, nadie nos corre. Ese es el control que tenemos en Facebook, porque Marquez, mi cuate. Oye, este, no, te iba a platicar unos amigos españoles que hablábamos de todo esto y lo hemos comentado muchas veces, la historia es finalmente de quien escribe, ¿no? Allá en España se tiene considerado a Hernán Cortés como, puta, lo máximo, porque fue el que vino a liberarnos, fue el que vino a educarnos, fue el que nos trajo la iglesia y toda la, y aquí en México es al revés, aquí en México nos enseñaron siempre en la escuela que los españoles eran los enemigos, ¿no? Los que nos cambiaban el oro por espejitos, y fue la neta. ¿O qué fue? ¿O qué fue? Ese, ese, ese palacio de Versalles, este, Versalles, fuerte el nombre, fuerte que nos diga Pili, este, que yo, yo lo, yo lo visité, no tiene abuela, todo el oro mexicano, impresionante. Claro. Impresionante. Entonces, bueno, pero ahí cabe resaltar que no, o sea, los mexicas no eran tontos, o sea, ellos entregaban lo que para ellos no tenía valor, a eso voy. O sea, de lo que había mucho, de lo que había mucho, Claro, mira, por ejemplo, para los mexicas, el oro era considerado como la mierda de los dioses, así lo dicen ellos, por eso para ellos era como algo sin valor, lo que para ellos era muy valioso, y para muchas, este, muchos grupos de aquí entonces, muchas culturas indígenas, era la gema, la obsidiana, estas piedras preciosas, para ellos era algo de los dioses, algo que para ellos era grandioso, era una divinidad. Entonces, por eso ellos empezaron, ah, ¿qué le damos? Ah, dale eso, dales la mierda a los españoles, y por eso les daban todo el oro y toda la plata, porque para ellos no tenía valor, ¿no? Para ellos era todo lo contrario, todo lo, las piedras preciosas para ellos eran, era mucho mejor, la esmeralda, la gema, la obsidiana, y se ve, se ve en todo lo que ellos dejaron. Por eso muchos dicen, ah, es que cómo regalar, chis weyes, no, no, la neta no, la neta no, y lo pueden comprobar, ahí hay unas, hay unos textos que son muy rápidos, son muy resumidos, y te hablan de eso. Te hablan de eso, oye, y de muchos, muchos, muchos barcos que no alcanzaron a llegar a Europa y se quedaron, hundieron, pues. Pues muchos dicen, en el triángulo de las bermudas. En el triángulo de las bermudas, pero no solo eso, Lito, también dicen que, que los piratas estaban ahí, los ingleses interceptando, ya se ve que llevaban oro, y los, órale, los secuestraban, y ven el oro para acá, que dicen que luego con ese oro vinieron los, los ingleses, europeos, los nuevo americanos, los nuevos americanos, por eso les decían americanos, ¿no? Porque se referían a los suyos mismos, pero como vivían en América, y sean los de América, los americanos, ¿no? Y de ahí se dice que se construyó igual con muchísimo dinero los Estados Unidos. Ya, ya no sé, pero vale la pena echarle una leirita a toda la historia y que cada quien vaya formando su criterio, y que cada quien... Así es. Sí, ¿no? Finalmente te digo, ¿la historia quién escribió? No podemos saber, es muy subjetiva igual la historia. Así es, y también como consejo, finalmente nosotros defendemos la parte de la historia en México, ¿no? Así como muchos van a defender la historia de su país, y se respeta, ¿no? Porque finalmente son los héroes de cada uno de los países, ¿no? Y las batallas que cada uno de los países libró para poder ser autónomos y libres de cualquier país extranjero, ¿no? Eso es cierto, es como muchas de las naciones en África siguen siendo propiedad de Londres, siguen siendo propiedad de algunas potencias de Inglaterra, y que siguen siendo explotados, ¿eh? Y nadie toca ese tema, oye. ¿Y Hong Kong? ¿Hong Kong cuánto tiempo estuvo dominado igual por los ingleses? Hasta hace poco. Oye, exactamente, por ahí también hay un tema apenas, la India, me enteré, es otro de los temas, que está pegada a China, ¿no? Que no me equivoco, y que por ahí hay un tema también entre esas dos naciones por territorio, o sea, es que ahí el tema, vuelvo a lo mismo, ahí el tema no es de todos los humanos, es solamente de los que quieren más, de los gobernantes, de los que llegan a un punto de, ay, bueno, pues esas montañas me gustan, yo las quiero, y hasta ahí marca tu frontera, o sea, son como el mal vecino, ¿no? Ah, no, claro, así se marcaba antes. Así son, sí, hasta ahí, y el otro día, ah, no, es mío. Vamos todavía más, oye, vámonos más atrás todavía de los romanos que en su época de Jesús, pues eran los que, los que, ah, claro, eran los que los que controlaban haciendo la analogía del Estados Unidos de ahora, decirlo de alguna manera, eran los romanos, ¿no? Pero más atrás todavía eran los griegos, mi querido Lito, ahí está Alejandro Magno, Alejandro Magno que controló y, y, está, una gran parte de, 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 de territorio brutal, te, te recomiendo que te pongas a leer la historia de él, aparte considerado uno de los grandes estrategas militares de todos los tiempos, ¿eh? Claro, es que hubo, en Europa hubo muchos que fueron considerados así como estrategas militares, está Napoleón también, ¿no? Otro de los grandes. Otro de los grandes, pero, pero más fuerte todavía. Y se la, bueno, sí, pero, por ejemplo, hablando que también fue un gran estratega, este, militar, y, pero, pues, se la peló al entrar a Rusia, ¿no? Porque ahí el frío le ganó, o sea, ya no pudo con el frío, ahí cuando ya quise entrar, adiós, y ya no pudo, ¿no? Entre varios. ¿Qué sucedió con Hitler? Bueno, Hitler, me quedé mencionando. Sí, por supuesto, era un tremendo, exacto. Oye, ¿y qué te gusta de Rusia, aparte de la rusa? ¿El vodka? ¿Qué me gusta de Rusia, aparte de la rusa? La perestroika. Las mamushkas, son muy bonitas, van una tras otra, ¿no? La neta, ¿no? Ya vámonos, bueno, vámonos. Oigan, ya nos vamos, señores, aquí todos siguieron comentando, nos estaban diciendo, este, bueno, es que se juntan los comentarios, qué bueno, aquí escuchando, los van a correr, ah, los españoles trajeron, y estoy de acuerdo contigo, Leo, dice Silvia Caballero, gracias Guille García, hasta mañana, ya se va, Pili, México es un tesoro que fue tristemente abusado, yo amo México, aunque vivo en España, y mis padres españoles, dice Silvia, Pili, estoy de acuerdo contigo, y lo peor es que le siguen haciendo, sí, hoy en la actualidad, siguen explotando, muchos, bueno, eso ya es entrar en temas políticos, y sigue aguantando, sigue aguantando, sigue aguantando, dice Guille García, de mi parte, pueden seguir en el programa, así sigo escuchando, así me sigo escuchando, me sigo echando un taco de ojo, contigo, Leo y Maro, muchas gracias, 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 un abrazo, y Silvia Caballero, sí Silvia, un abrazo, ahí se están saludando, Pili y Gier, pero bueno, nosotros ya, nos vamos, la verdad es que, fue un gusto platicar, con Marito, no, este es en realidad, el programa, original de los sobrevivientes, que antes era el trío a mediodía, y que antes era mercadeando, sí, así exactamente, mercadeando, no podíamos decir mucho, porque era un programa, que salía en radio abierta, y estábamos un poquito más, no vigilados, pero sí limitados, porque tocábamos temas completamente diferentes, pero sí, el trío a mediodía, y este, y los sobrevivientes, este era el formato, en radio original, de una hora y media, todos los días, todos los días, una hora y media, en este estilo, oye, sí, la hora y media, sí, sí, oye, no, y más subido, y más subido de tono, sí, más subido de tono, oye, y teníamos cortes comerciales, ahorita no hubo corte, fue de corrido, teníamos cortes comerciales, salíamos a echarnos un cafecito, corríamos al baño, sí, la madre de dos, tres personas que estuvieran allá afuera, de la cabina, tú, no, exacto, exacto, la verdad es que estaba muy padre, pero, bueno, ahí está, ya está, ya está despidiendo, ahora sí dice Roger, adiós, Silvia, un abrazo, y pues bueno, la verdad es que, nos dio muchísimo gusto que hayan estado con nosotros, acompañándonos, son muy fieles, gracias, buena onda, mañana va a estar, Mari Carmen, y Carmen Sandoval, numeróloga, y va a hablar del día del padre, precisamente, ah, mira, sí, exactamente, hoy la tirada era hablar de eso, hoy la tirada era hablar del día del padre, decir una reflexión, pero, la verdad es que como ayer hubo reflexión, pudimos, pudimos haber tocado el día del padre, pues si tocamos 38 temas, pues pudimos haber empezado con el día del padre, y luego pasábamos al reptiliano, luego al vaticano, y así nos seguíamos, como gorditos, ahora de esto, ahora pásame de aquello, y nos echamos un campechano hoy, así es que, pues qué padre, la verdad es que muchas gracias, aquí Silvia dice, besos y abrazos guapos, gracias Silvia, un abrazo, Silvia, Silvia es amiga tuya, no, pero, o sea, amiga del programa, sí, la conocemos, pero, que nos diga de dónde nos escribe, no sé, dice Erika, dice buena noche, Erika González, buenas noches a ti Erika, un abrazo, gracias por estar, Roger Rodríguez pone adiós, su manita así, Roger, espérate, no te vayas compadre, quédate un rato, vamos a ver, no hubiera cervezas, verdad, porque, ahí ya está, ahí se queda, amanecer el huevón, oye, no hubiera cervezas, porque los últimos a unirse, Roger, y Yasmín, ah sí, ah sí, claro, por supuesto, bueno, y si tuviera greñitas, a greñitas, hasta aquí, oye, también greñitas, sí, sí, pero bueno, ahí está mi querido marito, ahora sí ya nos vamos, nueve minutos, nueve de la noche, con veintisiete minutos, hora y media, ¿quieres cerrar con una frase por el papá? digo, pues ya, ¿va a cerrar? Este, no, me voy a reservar, porque vamos a hacer un programa especial, de Día del Padre, bueno, pues ahí está, bueno, nosotros los dejamos, tengan excelente noche, gracias marito, gracias elito, nos vemos mañana, hasta mañana, bye, 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 y,